Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy arrancamos haciendo una retributiva, pero para hablar de actualidad. Nos vamos hasta 2009, el asesinato de Marta del Castillo. Declaraciones de los padres. España es un país en el que no hay vergüenza. Se protege al delincuente en lugar de a la víctima. Le suena, ¿verdad? Parece que comparte este programa la misma opinión que los progenitores de Marta del Castillo. Recurrirán al Tribunal Supremo la sentencia que absuelve el recuerdo al Cuco y a su madre de la condena de falso testimonio. Les contamos el infierno judicial de Arón. Un policía jubilado a los treinta y pocos años de manera forzada por el ataque de un narco. Arón, este agente de la Policía Nacional, ha tenido que jubilarse, fíjense, antes de llegar a los 40 años. Y ahora lucha por conseguir una jubilación digna en una batalla legal contra la administración. Les hablamos de los baby narcos. Cambian las reglas del juego. Solo quieren ganar el primer millón. Ojo a estos datos. Con 16 años quieren ir ya en narcolanchas. Facturar un millón al mes. Los nuevos actores de los narcos son menores que solo tienen en mente ganar ese primer millón de euros para gastarlos en los reservados más lujosos y exclusivos de Ibiza. Y detenida una mujer por apuñalar a su pareja nuevamente un caso de agresión de un hombre a una mujer siendo su pareja. Este suceso ha tenido lugar en Granullers. Aparecen restos humanos en un camino de Villaliebre y Santalla. Concretamente han aparecido en el Bierzo. Compartimos con ustedes este asunto cuando en el día de ayer poníamos datos a ese tronco decapitado y calcinado que se había encontrado hace recientes fechas en Alicante. Bien, pues medio resuelto a aquel caso, tenemos que volver a hablar de otro similar. En este caso el cuerpo no está desmembrado. La familia del anciano Alberto de Caso, desaparecido, les recuerdo en el mes de diciembre, nos hicimos eco aquí en el programa de aquella desaparición, espera que sean de él, aunque su mujer dice que aún no sabe nada, que espera tan terrible. 16 años de cárcel, de cárcel, por abusar de su hija. Además, no se lo pierdan. Además, grababa desnuda a su hija un suceso que ha tenido lugar en Málaga y detenido a un menor de 14 años por matar a su padre en la localidad de Totana. Ya investigan el motivo por el que el joven atacó a su padre, al parecer, dicen, durante una riña familiar. Esto en algunas noticias, en otras, en las fuentes de datos podrían hablar de prevenir un ataque de violencia de género. Y un intento siembra el terror por su agresividad en el centro de Pinaset. Este interno entró hace cinco años como menor, pero ahora ya tiene 19 años y ha protagonizado varias agresiones contra educadores y también vigilantes de seguridad. Y encuentran a un bebé abandonado dentro de una bolsa de supermercados en un portal de Carabanchel. Recientemente también nos hacíamos eco de un bebé encontrado en la planta de residuos de Valdemingómez en Madrid. Repetimos, apenas una semana después, en este caso, en un portal de Carabanchel. El niño se encuentra en buen estado en el hospital 12 de octubre y fantasmas y suicidios. Los extraños sucesos del submarino maldito de la Primera Guerra Mundial. Así vamos a terminar, hablándoles del misterio que rodea a este sumergible alemán que sigue despertando el interés de muchos investigadores más de un siglo después de que desapareciera en 1918. Bienvenidos a todos. Arrancamos la huella del crimen. 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 Y arrancamos como siempre les digo con la mejor parte del programa, con la presentación de nuestros invitados. Paso primero a compartir con ustedes la identidad de los invitados, de los expertos que hoy nos acompañan en el plato como una gran mayoría de miércoles. Desde zona un poquito alejada de Madrid llega el analista social y empresario César Blanco. Hola César. Un placer estar contigo, Chava de Menostal por aquí y con muchas ganas de dar guerra. Ponnos los dientes largos de ese lugar del que siempre vienes los miércoles, ataviado con su ropita y sus cosas en el coche para visitarnos y también para hacer otras gestiones. La cuna de Duero, la zona de Pedrosa de Duero que recomiendo a todo el mundo visitar y desde luego hambre y santo pasarán. Que no, no, desde luego y además te envuelve esa belleza, casi caes bajo el síndrome de Stendhal, no, no, se puede con tanta belleza. Seguimos planteando hacer un programa especial de la huella del crimen por aquellos lados. ¿Lo conseguiremos? Sí, sí, no, tengas la más mínima duda dentro además de muchísima actividad de esta casa de Distrito Televisión y contamos también hoy con una parte fundamental. Los lunes de la huella del crimen sin él no se entenderían. Hoy nos visita nuevamente el abogado Pepe Bonet de el despacho Trillo Figueroa y Bonet. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien hallados a todos, a ustedes que están allí y a ustedes vosotros que estáis aquí. A ustedes vosotros, cómo me gusta, cómo me gusta ese término. ¿Cómo están ustedes vosotros? A ustedes chavales, ¿no? Y a ustedes vosotros. A vosotros, a vosotros, a vosotros. También, también. También saludo para los que nos ven desde Cataluña. Claro que sí, para todos. Bueno, vamos a arrancarnos, vamos a ir, ahora que estábamos danzarines, ¿verdad? Por esta piel de toro nuestra, saltando por la geografía, vámonos a nuestra Sevilla del alma, donde en 2009 ocurrió un suceso tremendo. Apareció muerta Marta del Castillo a partir de entonces. Entonces, el drama de estos padres es realmente sobrecogedor al hilo de una situación que se ha dado nuevamente en este caso que muchos de nosotros, la verdad es que no entendemos. Los padres han declarado que sienten que no hay vergüenza en este país, algo que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones en este programa, y que se protege más al delincuente que a la víctima, aspecto que también hemos enumerado en diferentes circunstancias y que, desde luego, suscribimos. Vamos a escuchar para arrancar a estos padres doloridos con una pena que es absolutamente impactante y sobrecogedora. Y los jueces se atañen a esto para olvidar el código penal, que es lo que se tiene que hacer. Por eso meten tanta paz y tanta mierda. Lo demás son mentiras. Y es que miente la hora y miente la posición del sitio donde estaba, donde estaba. ¿Cómo no va a ser relevante que una mentira oculte una verdad? Se defiende más al criminal que a la víctima. Y la víctima no solo es Marta, sino toda la sociedad que pide justicia y no ve que con el caso de mi hija la haya. Los verdaderos enemigos ya no es Miguel, el hermano, el Cuco, la madre. Es los señores de negro que se sientan ahí. Los padres van a recurrir la sentencia del Supremo que ha absuelto a Cuco, perdón, y a su madre de la condena de falso testimonio. En fin, con estos datos arrancamos. Pepe César es, insisto, sobrecogedor a asistir a las palabras de estos padres. La verdad es que hay que romper una lanza por esos jueces, esos jueces de instrucción, que día a día intentan aplicar lo mejor que se puede la ley. Porque no olvidemos que el juez aplica la ley que le dan. Bueno, la interpretación también tiene su margen. Pepe Bonet y algunos jueces, la verdad, es que hacen una interpretación de la ley que, en fin, es de Aurora Boreal. Sí, pero en este asunto hay que irnos a lo que es la base, a lo que es el origen. El origen es lo que es un Estado fallido en el sentido de proteger al ciudadano, que para eso pagamos impuestos, entre otras muchas cosas. Entonces, ¿quién falla aquí? Falla en un principio las personas que tienen que hacer el seguimiento. Después, estoy con vosotros en que el juez aplica la ley y la aplica de aquella manera que realmente es perjudicial. Porque está claro que las personas que les quitan esa responsabilidad al Cuco y a su mamá, pues están perfectamente implicados en el asunto y han dado la callada por respuesta o la mentira. Y entonces, eso no se ha perseguido. Eso no se ha hecho así. Pero, de todas maneras, no me quiero poner trágico, porque estoy seguro que cualquiera de nuestros espectadores, si les dejaran a estos personajes, aparecería muy pronto el cadáver de la niña. La investigación fue bastante chapuzura desde el origen. La juez quiso cerrar el caso antes de lo que se debía. Metió prisa a la policía cuando era obvio que necesitaban más tiempo en algo tan complejo. Lo que hemos comentado aquí alguna vez, que envidia el caso de Daniel Sancho, que al día siguiente le cogieron de las orejas. Si estuviera todo grabado, no estaríamos en estas. Supongo que envidiaran los padres, los pobres padres de Marta del Castillo, como en otros países que consideramos tercermundistas, sobre todo, más limpio y más rápido. Y yo voy a contar una cosa que igual no se ha contado nunca en televisión. Adelante, adelante. Que me contó a mí la persona que detuvo al Cuco cuando era menor de edad en Sevilla. La persona... El policía, alto cargo, que le cogió de las orejas y se ven los vídeos que le detuvo. Yo no sé si esto ya... Es lo que me contó él, que es su impresión en su investigación hasta donde llegó al tiempo. No le pudieron apretar las orejas, porque al ser menor de edad y ser tan mediático al caso, no es que le peguen, pero le presionan. Si le hubieran presionado, hubiera hablado. No le dejaron presionar por el acoso de los medios. Eso es un poco lo de menos. Hasta donde llegaron a poder investigar, vamos a decir los cinco nombres. Miguel Carcaño, que es el que está en la cárcel. Manuel Bendite, sabemos todos quién es. Javier García es el Cuco, que era menor de edad. Francisco Javier Delgado, que es el hermano por parte de madre de Miguel Carcaño, que era el más listo de todos. Y la novia de este, María García Medaro, que era hija de un alto cargo del PSOE en su momento. Y ahora explico por qué tiene que ver esto. Nos prometemos en política. La madre de esta chica es María García Mendaro, que era directora de la casa de la provincia de Sevilla. Bueno, un puesto a dedo de los que ponen los políticos del PP del PSOE y de quien gobierne. La familia de este Francisco Javier Delgado tenía una trituradora cárnica. Una trituradora cárnica. Ya veis por dónde van los tiros. Hasta donde creen, porque sacaron el cuerpo con carretilla, hasta donde saben. La sospecha, hasta donde pudieron llegar a investigar, porque la juez les cortó y dijeron, dame lo que tengas y resolvemos, de manera chapucera evidentemente, porque el volcado del teléfono se ha hecho hace un año. Totalmente. No te lo pierdas. Es de lo poco que puedes tener en España y en Europa para sacar algún dato, como el caso de Diana Kerr y tal, tirábamos de la línea de teléfono. Esto se ha hecho hace un año, hace seis meses, por la presión de algunos periodistas. Así que la sospecha de este policía, que le detuvo de las orejas al cuco, al que no le pudieron interrogar como merecía la pena, pues es que le partieron en cacho si no hay cuerpo que encontrar, por horroroso que parezca lo que estoy diciendo. No lo puede asegurar, pero suena como suena. Pues estaba recordando un compañero nuestro, ¿verdad? Miguel Sánchez, en los programas de los lunes de la huella del crimen, nos contó que le parecía, esto era un análisis personal, pero que me parecía muy interesante en estos momentos. Pepe, no sé si recordarás que todo el mundo estaba intentando ver cuando se había sacado aquella noche el cadáver y que dice que qué tontería, que el cadáver podría ser que hubiera estado en la parte de atrás del coche, metido toda la noche, que fuera por la mañana cuando se deshicieran del coche, perdón, del cuerpo que estaría dentro del coche, y que además Miguel Sánchez, policía de toda la vida y colaborador de este programa, nos dijo, Miguel Carcaño no habla, no dice dónde está el cuerpo, porque no lo sabe. En cualquier caso, no sería mala idea lo que insinuaba, si yo digo con rotundidad, si yo fuera a estos señores que tienen que estar los pobres desalmados, pues no sé de qué manera, con el ojero de las orejas hacerles hablar como haga falta, entenderme lo que os quiero decir, forzar hasta donde haga falta, no tiene nada que perder, apretar los tornillos, aunque sea ahora por orgullo, pero si ha sido la versión que tiene este policía, pues por lo menos que se lo diga, que tengan los huevos de decir eso. Sí, pero es que en este país se protege al delincuente, se protege al delincuente y más en aquellos casos en los que son menores de edad. Eva Casanova lo ha expresado con una claridad diáfana en este vídeo que hemos visto, la madre de Marta del Castillo. Exactamente, pero es que expresa eso y expresa también lo que les ha dejado la sentencia. Entonces, es verdad que es perfectamente recurrible y lo van a hacer, parece ser, al Tribunal Supremo donde esa sentencia recibirá el repaso correspondiente y ya estamos hablando de un tribunal que tiene una capacidad muy superior al que tiene el resto. Eso sí, fíjense ustedes una cuestión. En todos estos años, en lugar de apretar las clavijas, como decía ahora el compañero, César, César, como decía César, a los delincuentes, no, aquí en este país lo que se hace es que una noticia tapa a otra y entonces se va echando tierra encima y solamente al final queda el dolor y lo que transmiten los padres de la pobre muchacha. Eso es lamentable, pero es que es así. Claro, lo que no se hizo en 2009, no se puede ahora apretar la policía a las clavijas, eso era en Caliente en ese momento. Si fuera mi hija, yo les cogía de las orejas, cogía una radial y aunque me metan en la cárcel, me maten, no tengo ningún problema. Esto es la selva y en cosas así es que es extremadamente indignante que estemos llegando a ver casos ante ayer en Barcelona que la gente se toma la comida por su mano. Lo vimos precisamente esas imágenes ayer de un ladrón en los tejados de Barcelona, no recuerdo exactamente la localidad, pero como algunos vecinos arrojaron desde un tejado a un magrebí que había entrado a robar y hablábamos de los índices de delincuencia y además de manera muy elevada por este grupo de personas, por inmigrantes ilegales magrebíes. Y decíamos que era muy peligroso el punto al que estábamos llegando. Tener en cuenta una cuestión, y es que vivimos en un país donde los delincuentes y los que les aplauden, que son también delincuentes como ellos, están en el Congreso de los Diputados, porque no olvidemos la cantidad de fallecidos, la cantidad de asesinados que hay producto de una interpretación errónea de lo que es el nacionalismo. Y entonces esos señores están ahí arriba, están en el Congreso de los Diputados y esto, bueno, se sigue manteniendo, no pasa nada. Seguimos compartiendo casos, sucesos que nos llenan, la verdad, de indignación. Miren, les vamos a contar el infierno judicial de Aarón, un policía jubilado a la fuerza, además a los 39 años, que ahora lucha por conseguir una jubilación digna en una batalla legal contra la administración. La vida de Aarón cambió para siempre. Hace casi tres años, este agente de la Policía Nacional de Alicante tuvo una frenética persecución con un narcotraficante que estaba siendo buscado por la Interpol. El delincuente le tiró de la moto en marcha, pero aún así no consiguió fugarse. La alegría por el trabajo bien realizado pronto se tornó en visitas médicas, en dolores y en operaciones. Y este calvario ha dejado paso al infierno judicial de tener que enfrentarse con la administración para conseguir una jubilación justo que se le ha negado. Según ha explicado el protagonista de esta historia en una entrevista a Vox Populi, la verdad es que subrayamos las noticias vinculadas con el narcotráfico en este programa y desde luego estamos hablando nuevamente de una situación en la que la policía trabaja, vive, desarrolla su vida y planifica su futuro y su destino de manera absolutamente precaria. Salvo la del Bierzo y la de Carabanchel, son todas en el Mediterráneo, punto y aparte. Una vez más, buena observación. Sí, no nos ponemos de acuerdo para esto. Aconsejo a todo el mundo para entender esta noticia que si tiene tiempo se vea en la entrevista de Javier Rodrigo a Samuel Vázquez el pasado sábado, porque habla de los temas policiales y entenderá lo que están viendo los policiales que quieren trabajar, porque la mayoría no les dejan o no quieren trabajar, no todos son vocacionales y el sistema aplaude al que no hace nada, al que no se defiende, al que no nos defiende y al que va con una libretita como yo y apunta a la señora, han ocupado la casa, sí, dirección, DNI, hasta luego Lucas. Ese es el que va adelante. El que, como este señor, se enfrenta a un delincuente, pues fíjate lo que le están cuestionando. Bueno, este señor se enfrenta a un delincuente y hay otra persona que no voy a tildar ni voy a adjetivar, porque esta creo que todos lo tenemos muy claro. El señor Díaz, señora Yolanda Díaz, acuérdese que es usted ministra de Trabajo y no se está ocupando usted de situaciones como es el caso de estas personas que dan la vida para salvar la vida de los demás y cuando llega el momento de jubilarse, de jubilarse, señora, de jubilarse. Lo que pasa es que yo sigo diciendo siempre lo mismo y es que seguimos teniendo la asignatura pendiente de una jubilación digna. ¿Sabe usted lo que es una jubilación digna? Pues eso es lo que pedimos y lo que exigimos. ¿Cómo es este el caso? Hemos analizado muchas veces la situación en la que trabaja la policía, por una parte enfrentándose a narcotraficantes y perdiendo la vida, como el tremendo suceso en Barbate frente a la narcolancha. En desigualdad absoluta. Una barquita pequeñita contra la narcolancha que la atropella. Y llegado a este punto les voy a hablar de su intestino. Les voy a hablar de salud, de cuidarnos, porque ante este panorama y los disgustos que nos llevamos, la verdad es que las defensas se nos van abajo y el intestino tiene muchísimo que ver con la calidad de nuestra vida. ¿Saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin violín y megaflora es un complemento a base de inulina, de probióticos y de vitamina B6, que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos, capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso y también del inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y también la fatiga. Puedes encontrar Sinviolín y Megaflora en tu tienda habitual, en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000 Sinviolín y Megaflora, de Mundo Natural. Regresamos enseguida. Sous-titrage Société Radio-Canada ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¡Has terminado cansado y con una copa de más! Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El hombre de la huella del crimen es policía que ha tenido que acceder a una jubilación anticipada sin cumplir los 40 por el ataque de un narcotraficante. Ahora les hablamos de los más pequeños, de los baby narcos donde cambian las reglas del juego. Al parecer estos chavales en el sur de España solo quieren ganar el primer millón con 16 años e ir al frente conduciendo narcolanchas. Los nuevos actores de los narcos son menores, que solo tienen en mente ganar su primer millón de euros para gastarlo en los reservados más lujosos y exclusivos de Ibiza. Hay una regla no escrita en el mundo de los narcos. Los jóvenes que se inician en esta práctica delictiva pasan primero por la descarga de los alijos y el contrabando de tabaco. Ese es un primer escalón para ir subiendo las organizaciones criminales. Este escenario ahora ha cambiado. Los menores de 16 años ya solo quieren ir en narcolanchas y ganar su primer millón de euros. El pastizal que ganan por ojear simplemente 10 minutos si viene la policía y pegar un chivatazo es lo que ganarían sus padres durante dos meses trabajando de sol a sol. Y el millón a la gente entre vidas. La cultura web también, esas pelis en las que los malos son los buenos, en las que la casa de papel, los que roban son los buenos, son los guapetes, las chicas encantadas con los malotes. Esa vida irreal, que un chaval de 20 años tenga un coche más caro que una casa y esa vida, como explicábamos antes, de ir a superdiscotecas y pedir botellas, no ayuda a nada. Y luego, claro, ¿por qué me voy a vincular esto con el caso de los seres? Estoy un poco paya, pues os lo explico. Si tú creas una cultura a la que le das dinero a la gente por no hacer nada y no creas una base social que hay que trabajar para ganarse la vida, no pasa esto. Nos pasa que al final los chavales quieren ganar por vigilar dos minutos mil euros o por hacer un pase de narcolanchas que no tienen otras alternativas, otras lanchas paralelas de otro color para los inmigrantes ilegales, que llevan lo mismo, lo que les toque meter dentro. Tráfico de personas y tráfico de drogas van de la mano. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta y efectivamente en esta zona, que esta noticia nos lleva hasta Ibiza, pero desde luego también nos retrotrae a otras noticias de chavales muy jóvenes por debajo de los 14 años incluso, que están ganando muchísimo dinero sirviendo a los narcotraficantes escapar de la policía. entre esto, que a un esfuerzo mínimo ingresan muchísimo dinero y que tampoco hay trabajo en la zona de Cádiz, en la línea de la Concepción, en fin, toda esa parte tan depauperada en el empleo. Claro, efectivamente esto ocurre así. Es el dinero fácil. Se busca el dinero fácil y entonces se disfruta de ello sin tener en cuenta los peligros que eso conlleva. Y es verdad lo que decías, de que no hay trabajo, hay zonas más depauperadas. Hay zonas depauperadas después de que algún grupo político ha mandado durante 40 años y no ha hecho absolutamente nada. Porque qué casualidad, qué casualidad que cuando un señor que se llama Juan Manuel Moreno Bonilla, se hace cargo de aquello que estaba allí dejado de la mano de Dios, es cuando Andalucía, una zona, por cierto, rica, porque es rica en turismo, es rica en una cantidad de cosas impresionantes, ha sido cuando ha empezado a salir adelante. La verdad es que es una zona tremenda, puede ser, nosotros no estamos en análisis económicos y políticos, sino en ese análisis tremendo, donde les alertamos sobre la inseguridad que vivimos y que de donde acabe, que esa falta de trabajo con independencia de quien gobierne y esa, desde luego, pues mala gestión, esto es incontestable, que ha tenido Andalucía, pues tenemos como consecuencia hoy los Baby Narcos. Me parece, como analista social, que esto tiene mucha enjundia para ti, César. Es una locura que los chavales jóvenes, bueno, el nombre ya en sí, Baby Narcos, Baby Narcos, es tremendo, ¿verdad? Es para hacer una canción de hip hop y impresiona muy mucho. Y una cosa, está aumentando en toda España la criminalidad, la droga va de la mano de la criminalidad, que los chavales quieran ser narcos, están cometiendo un crimen, aunque nos tuneen los números, hablábamos antes comentando el tema de homicidios, porque no hay drogas sin homicidios, va todo de la mano cuando se roban entre clanes, cuando se matan a gente para poder pasar la droga, asesinan a guardias civiles para lo que hemos visto en Barbate hace poco. Los datos son mucho peores de lo que nos cuentan en los datos oficiales y los razono muy rápido. Decía el otro de un responsable, el que está por debajo de Marlaska, que son mejores, no son tan malos como los 80 y los 90, y es mentira, porque hay tratados que no contemplan. Ahí estaba ETA, estaba la heroína y ahora hay uvismóviles. O sea, si te pegan un navajazo puede que salves la vida más que los 80 y los 90. Estás no analizando el dato, siendo tramposo. Que empatemos con los 80 y los 90 es una catástrofe, eso es lo que está aumentando. Vamos a cambiar de asunto, nos espera Sergi Fidalgo para comentarnos un nuevo asesinato de un hombre a manos de una mujer, en este caso su pareja. Ha sido detenida por apuñalar a su expareja en un bar, concretamente de Granullers en Barcelona. Sergi, muy buenas noches. ¿Qué ha sucedido? Hola, Sergi. Hola, ahora se me escucha, ahora se me escucha. Perfectamente, Sergi. Adelante. Me había autoestimado. ¿Qué otros detalles podemos conocer sobre este nuevo asesinato de un hombre a manos de su mujer, concretamente de su pareja? Bueno, de momento intento, porque el hombre está grave, pero de momento no ha fallecido. Pues fue el pasado sábado, fue en un bar de Granullers, como ya habéis dicho. Pues estaba en este hombre en el bar, entró su expareja con un cuchillo, la apuñaló en el cuello, empezó a sangrar abundantemente, pero se avisó a los servicios de emergencia, pudieron venir rápidamente, lo llevaron al hospital y la estabilizaron. Y bueno, el hombre está grave, y la mujer ha sido detenida y fue trasladada a la comisaría y fue puesta a disposición judicial. Pero lo grave es que no es un hecho aislado. Es que últimamente en Cataluña, en pocas semanas, hemos visto varios casos de mujeres que han apuñalado o han intentado asesinar a sus parejas o exparejas, con lo cual ya podemos hablar incluso de una cierta plaga, porque ya no es un caso ni dos, ya son varios. Desde luego, por lo menos, por la contabilidad que llevamos en este programa, tan pegado a la actualidad, en los sucesos, en la crónica negra que tiene lugar en España a lo largo de todas las semanas, sí que hemos podido constatar un mayor número de noticias de las que nos hemos tenido que hacer eco, si no llama la atención. Es que es muy grave, porque, por ejemplo, hace unos días, en Pares del Vallés, que es una ciudad que no está demasiado lejos de Granollers, pasó algo muy parecido. O sea, una mujer de 67 años intentó matar a su pareja, que es un hombre de 87, pero es que pocos días antes, en Alcarrás, directamente una mujer de 62 años mató, Alcarrás es una localidad de Lerida, mató a su pareja, que era un magrebí de 41 años. Y hace más o menos unas tres o cuatro semanas, en una localidad de Tarragona, en Santa Margarida de Gelsmongos, un hombre de 77 años fue estrangulado por su pareja de 65. Y hablamos de menos de un mes. O sea, que realmente estamos hablando de una epidemia que es, bueno, más o menos grave. Ya sabéis, ya sabes tú mejor que yo, porque eres una experta en sucesos, que a veces se producen casualidades y se concentran varios casos sin que haya nada que los suena entre ellos. Pero bueno, sí que hay que apreciarse. Poderosamente la atención, la observación que realizas, efectivamente recuerdo cada uno de los puntos de cada uno de los sucesos que has ido enumerando y nos parece realmente raro que en un tiempo, verdad, tan acotado, tan acotado de apenas efectivamente, yo creo que siendo generosos con la horquilla del tiempo, es que es un mes y medio. ¿Tacto? Es que claro, son casos muy llamativos y con el mismo común denominador. Sergi Fidalgo, pues nos quedamos con esta información. No sé si aún quedaría algún dato más o la verdad es que poco que añadir, que bueno, ha salvado la vida, bendito sea Dios, pero que, en fin, supongo que la intención de la agresora sería terminar con su vida. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Una puñada en el cuello ya indica que fue directamente, además, como tú bien dices, fue muy agresiva y fue como se dice en fútbol, la barraca, o sea, sin ningún tipo de duda. Y realmente este hecho ahora el juez decidirá, pero bueno, los hechos son muy claros y hay un montón de testigos. Me parece que pocos atornantes va a poder aducir la acusada. Qué tremendo. Muchísimas gracias, Sergi Fidalgo. Te envío un abrazo enorme. Que tengas, que disfrutes del resto de la noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Pues sí, sí, efectivamente, veía a sentir a nuestros invitados hoy. Hemos hablado ya de números, bueno, y el sábado negro de hombres quitando la vida a mujeres. Es brutal, o sea, ¿qué está pasando? Yo no creo en las casualidades, hablando del tema que estamos hablando. A yo tampoco. ¿Os acordáis que hace un mes aproximadamente comentábamos que cuando madre mata a hijo no se considera que te mata a tu madre con mala suerte, no entras en el dato de violencia vicaria, eres suicidio ampliado o es muerte por compasión? Imaginemos que alguno de estos señores que ha contado Fidalgo llevaba años sufriendo el acoso de esa mujer. O sea, al igual que hay hombres desgraciados y ratas, hay mujeres en el mismo estado, hay locos y locas, estamos de acuerdo. No tenía un sistema biogénal que recurrir, no le podían poner pulserita, también hay mujeres que están con punto encerro. Ese señor estaban indefensos hasta el sistema. No para la valencia, es física, no son combates de boxeo. No sé el caso que estamos contando o a qué se refiere, pero no hay una igualdad de género, hay una discriminación positiva y el hombre que se sienta maltratado por una mujer, física o psicológicamente, pues no tiene nada que hacer, de luego creo que, y a cabo, no funciona el sistema. Sí, pero el Ministerio de Igualdad, me parece a mí que no va a decir nada en este caso. No, 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 no. En este caso, en los casos que habéis relatado, referidos a muertes de hombres a manos de sus mujeres o sus exmujeres, de eso no se dice, no se dice porque aquí parece que lo único que figura, los únicos datos que se citan son cuando fallece la mujer, que no tiene que fallecer nadie, ni la mujer ni el hombre, pero al menos que se dé un tratamiento de al menos igualdad, cosa que no hace ese Ministerio, que parece que solamente trabaja por y por, digo, trabaja por decir algo, o sea, ese Ministerio recibe subvenciones, recibe un dineral increíble, y ya lo ven ustedes, a las pruebas nos remitimos a números que son incontestables de fallecimientos, ahora, este año, en lo que llevamos de año, que ya son superiores a años anteriores. ¿Dónde está el resultado? ¿Por qué no se analiza la razón y cuál es, de alguna manera, lo que consigue ese Ministerio? Es que yo no creo que el Ministerio quiera bajar las muertes a mujeres, ni proteger a las mujeres, creo que quiere, cuanto menos mantenerlo, pues tirarlo, para justificar sus chiringuitos, y que la gente denuncie, aunque no valga para nada, porque de los tres asesinatos el fin de semana, el magredí que mató a su mujer y a sus hijos, estaba para entrar a la cárcel, la mujer ha denunciado 20 veces, y le valió de poco, se cortó la cucharita. Y estaba bajo el programa Biogen, que no valió para nada. En el año 2023 murieron mujeres, señores amados de hombres, parejas o parejas, 52 mujeres, y los años anteriores los mismos, siempre mueren 50, este año vamos para récords, 54, no hacemos nada, bailan dos o tres mujeres. Ahogamientos, en el año pasado, 422, en lo que va de año, hay cosas que no destinamos dinero, y a lo mejor sí que se podría hacer algo, y yo creo que por como se está enfocando el problema para ayudar a las mujeres, no funciona, porque mueren las mismas, que va a estar promocionado que se maten a las mujeres. Es evidente, es evidente que algo está ocurriendo, y desde luego no se está consiguiendo nada de lo que se pretende, si es que lo pretenden. Eso te iba a decir. Y si, si, están consiguiendo lo que pretenden. Porque claro, es que en lugar de dejarlo en marcha... Qué reflexión más perversa, eh, Nadie. Sí, soy un poco cuñetero. La de César Blanco, piénsenlo. El 50% de las mujeres asesinadas a manos de hombres, el 50% son extranjeros, y son el 13% de la población. El 13%, si fueran el 13% de mujeres asesinadas, pues aquí 13, 14, 15, el 50%, no quieren hacer nada. Siguen metiendo gente de culturas que la mujer es inferior, y es asesinable, es su propiedad. Esto es un hecho incontestable, y además es del Ministerio de Igualdad. No, mío. Y en este año, de las que van, más de la mitad sale la matemática, asignadas a manos de extranjeros, teniendo en cuenta que muchos españoles o guardianes españoles vienen de culturas que no ponen a la mujer al mismo nivel. En fin, reflexiones importantes, desde luego, para analizar qué está sucediendo y cómo se puede evitar, y para eso, naturalmente, hay que conocer el origen de los delincuentes, de las personas que cometen el delito. No es una cuestión de xenofobia, es una cuestión ni de racismo ni de nada que se le parezca. Es simplemente una cuestión de intentar prevenir la que se nos viene encima y la que se está viviendo en España en estos momentos. Hay que conocer su cultura, hay que saber por qué actúan, cómo actúan, y de esta manera, conociendo el problema, saber cómo se puede prevenir. Pandamemos y pandamemas, que hablan de delitos de odio. Cuánta ignorancia, señor. Y luego hay que plantearse una cuestión, ¿de qué sirve una orden de alejamiento? Para poquito. Díganmelo, o sea, el que quiere matar a su pareja o a su expareja, no le sirve absolutamente de nada que le digan, perdona, no te acerques a ella a menos de 500 metros. No, no sirve absolutamente de nada. El sistema, desde luego, está fallando y reivindicamos el dineral, que empleamos en el Ministerio de Igualdad, un ministerio absolutamente eficaz, lleno de ideas de bombero, en fin, y leyes que lo que están haciendo es perjudicarnos, diga lo que digan aquí las iluminadas del Ministerio de Igualdad y la que se ha ido a Bruselas a ganar casi 8.000 euros al mes, también, o sea, por Dios, Ministerio de Igualdad al frente de personas competentes, me da igual que sea mujer o hombre o medio pensionista. Y aparecen restos humanos en un camino entre Villalibre y Santalla, concretamente en la hermosísima localidad del Bierzo, la familia del anciano Alberto de Caso, desaparecido en diciembre, espera que sean de él, aunque su mujer dice que aún no sabe nada. La Guardia Civil ha localizado estos restos humanos en un camino. Y bueno, podría ser este hombre de 73 años, desaparecido el 6 de diciembre, la familia del hombre que tenía principios de Alzheimer, no tiene aún la confirmación oficial, aunque cree que puede ser él, según insisto, ha declarado su mujer. Fue un motorista, César, el que de pronto encontró el cadáver. Y qué pena el poco cuidado a los mayores, este señor parece que tenía Alzheimer, y como a los mayores... Qué lástima. Qué lástima. Yo he vivido a los niños en el Bierzo, es de las zonas más bonitas de España, España es precioso, pero el Bierzo es el que no lo conozca que se vaya este fin de semana, un espectáculo, y es una locura. Este señor pues saldría al hombre a darse un paseo, se perdió y se murió. Claro, pero hay veces que los servicios sociales deberían prestar más atención a situaciones como estas, que las comunidades autónomas deberían de dotar de centros a medida a este tipo de personas y a otras que no tienen estos problemas mentales ni físicos, pero que tienen un problema, yo creo que si ustedes me lo permiten, a un mayor, que se llama soledad. A esas personas no hay que dejarlas irse apagando poco a poco, hay que facilitarles lugares donde puedan compartir con similares. Menuda asignatura pendiente tiene este país con las personas dependientes, con las personas mayores, con las personas que sufren patología mental, con las personas que sufren trastornos mentales de todo tipo, cómo les puede llegar a afectar patologías tan inhabilitantes y progresivas, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, en fin. Gran, 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 gran deuda que tiene España con estas personas, a las cuales está desprotegiendo, está dejando morir, a veces sin recursos, sin dotación para cuidar de estos mayores, porque el gobierno decide gastárselo en paguitas para personas que no han cotizado en nuestro país, en la vida, y que además aumentan el índice de delincuencia en nuestro país. Sí, me estoy refiriendo a la inmigración ilegal. Y el líder de la oposición, o el partido más votado, como le gusta decir a él... Oposición no hay en España. Perdón, me equivoco por suerte rectificado. El líder del partido más votado, como le gusta autoprogramarse. Eso sí, porque vamos, Feijó hace una oposición, como yo... Yo creo que le apoya más que le critica en final sus decisiones a Sánchez. Pero bueno, los políticos en general están diciendo, Feijó en concreto, que es el que estaba nombrando, que no, no, que hay que saturar los recursos que tengamos para acoger todos los inmigrantes ilegales. Cuando saturemos Canarias, saturamos la península, pero ¿qué cree esta gente? Que los recursos son infinitos. En vez de destinar el dinero a la gente que ha creado este país. Si nos lo gastamos en estas mamarrachadas, que no valen para nada, porque alguien que se despiste y coja un mapa del mundo y vea África, vea la geografía y ponga en Google la población de África. Con un 0,0001 que llega a Europa no conseguimos nada y reventamos Europa. Canarias primero, península luego, Europa luego, no tiene ni pies ni cabeza, no estamos ayudando a nadie, estamos destrozando a nosotros mismos. Bueno, y sobre todo que es que España tiene unos recursos... Finitos. Por supuesto, finitos y contados. Y entre inductar a personas que, en fin, se lo gastaban en drogas y en irse de picos pardos, de ya me entienden, o en fin, para mantener a delincuentes o, insisto, pues para pagar en el mejor de los casos a personas que merezcan efectivamente esa cobertura, pero es que antes están nuestros ancianos. Esto es así. Y cuando ellos tengan todo cubierto, ya después que vengan los demás, ¿no? La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Y sobre todo, esta cuestión y este problema, que es un problema grave, es un problema que hay que tratar en Europa, porque España es la frontera sur de Europa. Entonces, hay que dejarles muy claro a los europeos que o nos ocupamos de esta cuestión y le damos alguna solución, o si no, vamos a infestar Europa de inmigrantes ilegales. ¿Vamos a o vemos ya? Estamos ya y además le recordamos, ¿verdad?, las elecciones francesas y cómo estamos en Europa. Les gustaría perder unos kilos de más. Estoy segura de que sí. ¿Por qué? Porque llega el verano y todos queremos lucir palmito. A ver, si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban, tengo una propuesta que hacer. Prueban. Miren, Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de perder esos kilitos de más. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas. Y ojo, tampoco vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque tú no te adaptas al Pack Express. Es el Pack Express el que se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. Acompáñennos en la recta final del programa. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¡Suscríbete al canal! 16 años de cárcel a un padre por abusar de su hija. Efectivamente lo hizo cuando la pequeña solo tenía 15 años. Además, el impresentable, el desalmado, el psicópata, se dedicaba también a tomar imágenes en vídeo y en fotografía de la pequeña, de la adolescente, desnuda. La audiencia ha condenado a este hombre por abuso durante tres años. No sé, fíjense, 15, 16, hasta los 18 años aproximadamente, mientras que ha sido absuelto del delito de maltrato habitual en el ámbito familiar. Además de la pena de prisión, se le impone el pago de indemnización de 150.000 euros. El procesado mantuvo relaciones sexuales con su hija, insisto, cuando solo tenía 15 años, hasta que en diciembre de 2014 decidió marcharse de casa y denunciar los hechos. El primer episodio de abuso sexual fue, según relata esta muchacha, la noche de 2011 en el propio dormitorio de la criatura y le dijo que lo hacía para comprobar si era virgen esto, el padre. Nos quedamos a piedra, la verdad. Bueno, hay culturas que son machistas, lo decíamos antes, se va a contar un ejemplo, no sabemos el caso de Sostosa. Aquí, desde luego, yo no puedo hablar de nacionalidad de ningún tipo. No lo sabemos. No lo sé, no tengo ni idea. Sabemos que en la cultura gitana se hace lo del pañuelo, no sé si en todas las familias lo se hace, que es un... Bueno, pero bueno, podemos opinar sobre esto, pero entre el pañuelo y esto... Hombre, que estamos hablando de un tío que mantiene relaciones con su hija. Os lo cuento porque yo viví la detención de un caso en Melilla en 2010 en el que pasaba exactamente lo mismo y lo que más me llamó la atención dentro del sin Dios que estamos comentando es que el padre decía gritos en la detención, pero ¿por qué me detenéis? Si es mía, si es mi hija. O sea, no entendía mentalmente. Brutal. ¿Por qué le estaban deteniendo? Y lo decía, él no negaba que lo había hecho, solo que es mía, es mi propiedad. Brutal. No digo que sea un caso simétrico. No, 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 pero desde luego... La esencia es la misma. Sí, sí, no, es desde luego una aportación interesantísima. Justo cuando saludamos a la estupenda Polonia Castellanos, buenas noches. Buenas noches. Este ejemplo que nos ponía el analista social César Blanco y bueno, estamos verdaderamente... La verdad que no nos llega la camisa al cuello. Qué barbaridad, tres años, esta pobre criatura. Es entre los 15 y los 18, ¿no? Exacto, empezó con los 15. Luego, seguramente hubo maltrato también. Normalmente suele ir todo, ¿no? Suele ir todo unido en el PAC, aunque el maltrato le absolvieron. Le condenaron, efectivamente, por el abuso continuado durante tres años. En cuanto la niña tuvo 18 años, se fue y es cuando lo denuncia. Le condenaron simplemente por el abuso, no por el maltrato. Le condenaron a una indemnización. Lo que pasa es que la indemnización, yo creo que después de lo que ha pasado a la pobre niña, es que da igual, ¿sabes? Como si fuese todo el dinero del mundo, ¿no? Es algo que... Hay un dato que acabamos de dar, Polonia, que el individuo... En fin, no tengo palabras para calificar a este demonio, este bárbaro, ¿no? Que mantén relaciones sexuales con su hija adolescente para comprobar si era virgen y posteriormente mantener relaciones con la niña diciendo que, bueno, para que no buscara fuera de casa esto, hasta qué punto, no sé, yo lo he leído en alguna información, pero seguro que tú nos puedes ampliar este caso. O sea, mantiene a la niña en esa situación diciéndole que para que encuentre en casa lo que no quiere que busque fuera, esto es muy perverso. Es horrible, porque, bueno, no es excusa, no es excusa para... No hay excusa posible para lo que él hizo, ¿no? Esto es una excusa, yo creo que además malísima, aunque insisto, no hay excusa posible, pero es que además de mantener relaciones y abusar... Bueno, no mantener relaciones, abusar de ella, lo que hacía era grabarla desnuda y hacerla fotos. Entonces, es que no tiene excusa posible. Además, el abuso es inexcusable, pero yo creo que es más inexcusable cuando es a niños. Entonces, es que da igual, cualquier argumentación es absurda, como en este caso. Aparte, lo que dice no se compensa tampoco con el hecho de grabarla desnuda y de hacerla fotos desnuda. Entonces, él mismo, esa excusa, ese argumento tan burdo, es que se cae por su propio persona en el momento que la graba desnuda también le hace fotos desnuda. La niña estaba, supongo que muerta de miedo, chantajeada por el padre, porque claro, entre los 15 y los 18 años parece que hubiera sido razonable que la muchacha hubiera hablado, ¿no? Pero creo que la tenía muy sometida. ¿Qué datos tienes en esta dirección, Polonia? Pues exactamente, es en cuanto ella puede irse, en cuanto ella puede irse que lo primero que hace es denunciar. Y hay que reconocer la valentía porque normalmente se crea, pues lo que tú bien dices, tal situación de dependencia como con las mujeres maltratadas, tal situación de dependencia, tal situación de miedo, tal situación de ansiedad que es muy difícil incluso que lleguen a denunciar, incluso las mujeres maltratadas de verdad. Entonces, hay que reconocer que la pobre niña, a pesar de todo lo que ha pasado, ha sido lo suficientemente valiente para denunciar, lo cual es muy bueno, ¿no? Y es un dato a su favor y para que metan en la cárcel a este individuo. Pero efectivamente, hasta que ella no consiguió salir de ahí, no pudo denunciar. Imagínate el sentimiento de culpa, ¿no? Que también podría estar viviendo, qué horror. Insisto, pobre criatura y qué persona más desalmada. Cualquier castigo me parece muy corto para este degenerado. Muchísimas gracias, Polonio Castellanos. Un degenerado más del que hablamos cada noche. Pues exacto, a ver si un día nos deshacemos de todos. Sobre todo ya sabemos que los abusos se dan sobre todo en el ámbito familiar y en el ámbito escolar, que es el 99,5% de los casos. Pero al parecer ese tipo de abusos a los políticos no les interesa y en el Congreso de estos abusos no se habla. No, en el Congreso se habla de extraditar la malversación de individuos que se iban de señoritas y se lo gastaban en drogas y langostinos y también amnistiar a individuos que burlan la justicia y como ratas salen los maleteros de un coche burlando a la justicia. En fin, todo naturalmente muy ético, muy moral y muy ejemplificante como podemos comprobar. Gracias, Polonia. Muchas gracias, un beso muy fuerte. Un saludo, buenas noches. Bueno, la verdad es que una noticia... ¿Dónde estaba la madre en esta película? No lo sé, no le he leído nada. No culpo a la madre, no se le da la cabeza. Pero se me hace raro. A la niña la tenía verdaderamente chantajeada diciendo que si le contaba algo a la madre, la madre sufriría mucho. Se llama miedo. Aquí lo que subyace en todo esto es el miedo que la niña tiene causado por un individuo que no debería salir nunca de prisión. Totalmente. Hay que dar un castigo ejemplar a pájaros como este y ese castigo se tiene que estar retransmitiendo por RTVE, que pagamos todos, para que la gente lo vea. A mí me parece hasta un poco castigo que yo no tenía que parar con mis puestos en la comida de este señor. ¿Le haría que se gane por lo menos la comida para que no me decoste? Y la última, lo de la indemnización. Este señor seguramente no fuera futbolista, no fuera Daniel Alves. No, esto... La indemnización es... No, esto... Puede poner un millón o tres millones. De 150.000 pesetas... Uy, pesetas, por Dios. Igual le llegan a 150.000 pesetas, sí. ¿En qué estaría yo pensando? A lo mejor le da 150.000 pesetas, efectivamente. Pero bueno, como decía Polonia, la verdad es que... Fue de menos. Es lo de menos. O sea, yo no imagino el tipo de verdad de ser humano, de mujer, cómo va a establecer relaciones de confianza esta personita, ¿no? Que ahora, bueno, pues ha alcanzado la mayoría de edad en estas circunstancias, ¿no? Cómo confiar en alguien. Qué horror, detenido un menor de 14 años por matar a su padre. Ha sido en Totana. Depende de las noticias que van saliendo. La verdad es que el análisis es distinto. Miren, investigan el motivo por el que el joven atacó a su padre en la localidad de Totana. Dicen que durante una riña familiar. Otros dicen que es para evitar que siguiera pegando a su madre. No, no sé. El joven del que hablamos tiene 14 años. Fue detenido por la Guardia Civil como presunto autor de la muerte de su padre con arma blanca hace apenas unos días. El padre, le recuerdo, de 53 años ingresó en el hospital Rafael Méndez en Lorca en estado muy grave debido a las heridas que le causó su hijo en el abdomen con un cuchillo sin que los facultativos que lo atendieran pudieran hacer nada por salvar su vida. No sé si sabéis qué pudo ocurrir ahí. No es el primer caso de hijo mata a padre en el joven de año. No, no. Del sexo que sea el hijo de la madre. Yo creo que llevamos como mínimo... Cuatro sí. Yo cuatro los puedo recordar, incluido aquel que jugaba terrible también, imagen dantesca, con... le decapita al padre y empieza a jugar como al fútbol con la cabeza del padre decapitado y claro, algunos coches que estaban conduciendo estaban parados en un atasco. No recuerdo muy bien, le cae la cabeza. O sea, estamos viviendo unas circunstancias verdaderamente cuando menos sorprendentes. Lo que ocurre en este caso hay que esperar a ver qué es lo que la policía consigue de información porque también podría darse el caso de una legítima defensa ya fuera en sí propia del hijo y ya fuera en sí hacia la madre. Es decir, que el niño saliera en defensa de su madre. Desde luego lo que es evidente es que la ley del menor tiene que cambiar. Y el menor que comete un delito, cuando pasa a una edad adulta, tiene que ingresar en prisión. Y punto. Y nada más. O sea, durante una etapa en la que él es menor de edad, estará en el correccional correspondiente y a partir de que cumple esa mayoría de edad, pues tiene que pasar a ingresar en prisión. Y nada más. No tiene que tener ninguna ventaja. Y siguiendo con los parricidios que tienen lugar en nuestro país, en esa observación que hacían nuestros invitados, que bueno, como mínimo media docena, yo desde luego tres o cuatro podría contarlo más o menos, con cierta claridad mental se une en el tiempo, coincide esta noticia con otro ocurrido la madrugada de hace también, apenas unos días, posterior a este caso donde presuntamente una mujer de 36 años ha asesinado con un cuchillo a su padre y ha dejado muy mal herida a su madre. La intervención de la Guardia Civil tras el aviso de unos vecinos impidió que la mujer también acabara muerta, que se quitará la vida, como otros casos que hemos visto también la pasada semana. Yo propondría sumar este caso al que contabais, al de la señora de Gran Vida que acuchilla a su pareja en un bar y a la violencia dentro de las familias que antes no había y estaba habiendo. Da igual quien mate a quien, pero hay gente que solo sabe resolver los conflictos, porque no le va bien el sistema operativo, matando a alguien. Y en legítima defensa es muy raro que en tu casa tengas que matar a alguien para defenderte, puede ser. ¿Cómo que es raro? Hombre, cuando te entra uno de estos delincuentes... A tu mujer me refería. Ah, vale, vale, perdón. Sí, sí, no, ahí sí, ahí sí. Es que yo, claro, como estoy ahí en modo obsesivo, ya saben, con la legítima defensa que tenemos naturalmente de pegarle un tiro al individuo que... Da igual, ya lo sé, no tengo arma, no, una lástima. Pero sí, esto lo admiro mucho de Estados Unidos, ya que no nos defiende el gobierno, pues poder defendernos. Y claro, cuando estamos dentro de nuestra casa y entra un individuo a robarnos y asesinarnos y a torturar a nuestra familia, claro que venga luego Marlaska y su séquito a decir que es desproporción pegarle un tiro tan pronto entra por la puerta de la casa. No, hay que esperar a que dé un plano detallado sobre cómo va a violar a su mujer, a sus hijas, cómo le va a descuartizar, cómo se va a llevar el dinero, cómo le va a torturar, como a ese anciano al que quemaron vivo la espalda de los genitales con una terrible tortura hasta conseguir 150 euros miserables. Pero luego llega la ley y dice, ah, ha habido desproporción, qué desproporción, ni qué ocho cuartos. El que crea que exageramos puede hacer una prueba. Está en su casa, llama a las tres de la mañana a la policía para preguntarles, oiga, miren, no me he dejado dormir porque escucho ruidos, estoy mosqueado y me pongo en la hipótesis de que entraran en mi casa y que no sé si disparar al que me entré en mi casa o llamar a la policía. Le estoy llamando... No todo el mundo tiene un arma en su casa. Sí, me explico, para eso me refiero. Pero a lo mejor sí que tienes un palo o tienes un cuchillo. Bueno, te vienen con la desproporción, o sea, finalmente terminas pagando el entierro del delincuente y a toda su familia. La pregunta es, pregúntele al policía, oiga, ¿cuánto cree usted que tarda esta dirección donde vivo en llegar si le llamo yo? ¿Cuánto cree? Yo te lo digo. Porque lo tengo a dos metros y tengo un revólver. Imagínese que le dice el policía, pues hombre, en ocho minutos solemos llegar de media a esta dirección. En ocho minutos les hacen un sancho, les parten en casa y los tiran al mar. En ocho minutos hacen un té con usted. Efectivamente, encuentran un bebé abandonado dentro de una bolsa de supermercado en un portal de Carabancher. Volvemos a hacernos eco de una noticia tremenda, en este caso más leve, desde luego, que la de encontrar a un bebé en la planta de residuos de Valdemingómez, que aún no se sabe nada. Nos vamos a ocupar mañana de traerles alguna información sobre ese asunto. La verdad es que estas noticias ponen la piel de gallina. En la calle Tobuso de Carabancher, que es un barrio de Madrid, ahí han encontrado al bebé en un portal. Es verdad que a veces, cuando hablamos de esta forma tan despiadada de abandonar a los hijos, pues que recordamos que en otros tiempos se llevaban a los conventos, o bueno, también se dejaban en los portales, que Dios mío, esto es mucho mejor que tirarlos a un basurero. Voy a contar una cosa buena de otro país que hace en estos casos, y les llamamos también tercermundistas, con nuestra superioridad europea. Y aquí hablamos muchas veces, yo el primero, muy mal de la inmigración ilegal magredí, de la ilegal, no de los marroquíes, ni de marruecos, no tiene absolutamente nada que ver. No, no, yo fundamentalmente ni siquiera de la inmigración ilegal. De la inmigración ilegal que viene aquí a delinquir, a violar, a estafar, a matarnos, deportación inmediata, y el que diga lo contrario es un tonto lava y un cretino. Pues hay un modus operandi en Marruecos que seguramente no conozcan nadie de los que nos vean, y a lo mejor tampoco vosotros. Cuando las mujeres de recursos económicos bajos se quedan embarazadas de manera no deseada, y suelen ser prostitutas a las que les pasa, no se les ocurre matar al niño ni tirar de un contenedor ni nada por el estilo. Pero muchas veces en su entorno tampoco hay nadie que los pueda cuidar. Si se lo encasquetan a otra hermana como al canacito suyo. Claro. Bien, pues una cosa que pasa mucho es en parejas sin fertilidad en Ceuta y Melilla, Magredíes, para que puedan, o sea, españolas pero con rasgos islámicos, pues se van allí y como la entra y salen en Ceuta y Melilla de la frontera, podemos ir los tres, nos te vienen tres de niños, que nos los miran, y ven un niño atrás que viene, yo traigo en mi coche niños que no son míos, a casco porro, o sea, niños no para hacer esto, niñas que me pida la vecina a traerme al niño de la playa, o sea, no tengo niños yo, pero me lo plantearía si quisiera tener niños si fuera infértil eso, tampoco lo veo tan mal, salvar la vida de un niño, en fin, pero bueno, esto pasa, entonces, se dice como es muy frecuente, han dado la luz en casa, vas al hospital con el niño al mes y medio, le ponen un sello y es tuyo. Me parece el mejor sistema que traerlo a un contenedor, estaremos de acuerdo, aunque sea una chapuza. Ya, ya, ya. No es lo ideal, desde luego, pero indudablemente lo que es más importante es que salvas una vida. Eso le llama yo. Y no hay ánimos in iurandi en el sentido de no hay un ánimo de hacer daño como es el caso que ha contado María José hace un momento de ese niño que ha aparecido en Valdemingómez en un basurero. Un bebé que no sabemos si es niño o niña. Eso no puede ser, eso no puede ser. Y este caso, pues tampoco puede ser porque efectivamente hace unos años los niños no deseados o que por la razón que fuere la madre se veía abocada a actuar de una manera o de otra, pues lo dejaban en la puerta de una iglesia, lo dejaban a puerta de un hospital. Hay muchas formas. Y hoy en día, los servicios sociales sí es verdad que cubren este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que ahí aparece la idea de la vergüenza que da el hecho de que los demás sepan que me he quedado embarazada. Eso también tiene su peso. La verdad es que es terrible estar en el siglo XXI, ¿verdad? Y tener que dar vueltas a este tipo de argumentos, por Dios bendito. Hay cosas que tienen que estar superadas. Cuando yo era chaval, fui a mucha boda y nació en línea a los siete meses. Exactamente. O sonará, ¿no? Ya lo que creemos. Y yo he echado a cuenta y digo, pero si no puede ser. Mucho siete mesino. Mucho siete mesino. Bueno, vamos a, después de poner esta sonrisa que nos ha dibujado César Blanco y que seguro que también les ha hecho sonreír a ustedes en casa, les hablamos nuevamente de un centro de menores. Un interno siembra el terror por su agresividad en el centro de Pinaret. Nuevamente estamos hablando de menores, de centros tutelados. Entró este individuo hace cinco años como menor, pero resulta que ahora tiene 19 años y ha protagonizado varias agresiones contra educadores y vigilantes de seguridad que están literalmente hartos. Este centro de menores es en estos momentos un verdadero polvorín. Gran parte de la plantilla de educadores y personal de seguridad se ha dado de baja médica por la situación laboral de violencia que está sufriendo el centro. Todo, en fin, por este menor tutelado que vino a España y donde se tendría que haber quedado es en su país con sus padres. ¿Dónde mejor están niños con sus padres? En cualquier situación. Los centros de menores en España no son reflejos de los menores que hay en ese país de origen. Viene lo peor, viene lo peor. Los niños tienen que estar con sus padres, no van a estar aquí tirados en centros. No tiene nada que ver. En general, la experiencia que he tenido yo con menores allí es maravillosa. Están más educados que los nuestros la mayoría de las veces, aunque no nos lo creamos. Son más rectos. No, no. Mejor a los abuelos. Yo lo creo, claro que lo creo. Los abuelos son sagrados aquí en muchas familias, ¿no? No. Y este caso, pues como lo de las prisiones de Cataluña. Si es que ha aumentado un 345% en un lustro las presiones a funcionarios de prisiones. Si es que estamos trayendo delincuentes de aquí, importándolos aquí. A ver, miren, les voy a dar más datos. Este muchacho que está sembrando el terror y no tenemos que irnos muy lejos para recordar cómo los menas causan terror en los barrios en los que se coloca el centro de menores. Y además hay, la verdad, es que bastante follón en localidades donde el alcalde, los vecinos, pues no quieren poner un punto conflictivo donde además hay muchos vecinos que se tienen que ir por la inseguridad. Es el caso con este tipo. El chico vino de Colombia cuando apenas tenía 14 años. Parece ser que en su país ya tuvo problemas con pandilla y sus familiares y decidieron que era mejor que viniera a Mallorca. Sin embargo, este traslado no logró que este comportamiento cambiara cuando estuvo en la calle. Según se señala en su expediente, cometió delitos de violencia y se acordó su internamiento en el centro de régimen cerrado. Desde entonces ha pasado cinco años residiendo en Pinaret sin poder apenas salir a la calle y todo el proceso para reeducarlo ha fracasado. Miren, me van a permitir ponerme Macarra y ¿por qué nos tenemos nosotros que comer esto? La Colombia. ¿Qué pinta? ¿Cómo es el origen de esto? Claro, claro. El patrón no ha venido, ¿no? El patrón no ha venido de Colombia. ¿Qué quieren que les diga? Entonces menores lo pagamos nosotros. Y una pasta que se echarían ustedes las manos a la cabeza. Ya lo vimos en el programa especial de menores, secuestro legal de menores en España, el foco en los asuntos sociales. Ya vimos que hablamos de 40, 50, 60 mil euros al año por tener a un menor tutelado. ¿Quién se lleva la pasta? Efectivamente. Y además, estos centros que en teoría son de reeducación, no los reeducan, sino los hacen peores. Entonces, lo que hay que coger en estos casos es coger, este señor viene de Colombia a Colombia y que le aguanten los colombianos. Y con esto no queremos decir que seamos racistas. No, no, no. Nos parece muy bien que los colombianos que vienen a trabajar, los que vienen a delinquir, tienen que estar en su país. Y que su país, como originarios de allí que son, los aguanten. Y desde luego los centros de menores que estamos comentando, no pueden ser el hotel de cinco estrellas. Tiene que haber una, de alguna manera, una mano dura para hacer entrar y entender a estos muchachos que no se pueden comportar como lo están haciendo. A lo mejor el asunto se solventaría con la no acogida de menores en España. Y que estén en su país con sus padres y con su familia. Cuando escucho en televisión muchos vecinos decir, bueno, el discurso este progre no, rápido, punto y aparte. El buenismo. Punto y aparte. Pero bueno, pero mi barrio no les quiero tener, ¿no? Vamos a invertirlo. Oye, algún barrio que le haces a voluntario de que le pongan los centros de menores. Que se lo cuenten a El Batán, que se lo cuenten a Hortaleza, a algunos puntos conflictivos de la ciudad de Madrid. E insisto, es que son unos recursos además que no nos podemos permitir. Volvemos otra vez a lo mismo. Es que tenemos ancianos que no tienen dinero para llegar a fin de mes. Es que tenemos asignaturas pendientes terribles. No tenemos dinero para inmigración ilegal. Muchísimo menos para delincuentes inmigrantes ilegales. Es que ya me entienden. Poner la cama y ya me entienden, ¿no? Se lo cuenten a los que se fueron de Vallecas, que no se iban a marchar nunca. Y se fueron a Galapagar. Las razones que les llevaron a eso. Yo conozco casos de ancianos esperando un centro, pues también muy... Deteriorados. Deteriorados ambos. Para la semana que viene, que en tres meses, pues se han muerto ya. Totalmente, y eso es una vez... No estás exagerando, ¿eh? Y por supuesto el dinero al que cuestan las residencias privadas en España. Y lo que hemos visto que se hace en las públicas en este programa. Vamos a mí, desde luego, se me quitarían las ganas de meter a un familiar mío en cualquiera de esas casas para los horrores. Que las hay estupendas con gente al frente maravillosa, sí. Pero lo que yo he contado aquí es para poner en la calle a los directores de esas miserables residencias donde torturan a ancianos en España. Esto es así. Vayan a buscar los programas especiales que hemos realizado. Así que el dinero, la caridad bien entendida, empieza por uno mismo. ¿De acuerdo? Primero a los ancianos del país. Después ya veremos en qué nos gastamos el dinero. Pero desde luego no. En inmigración ilegal y encima en individuos que vienen a delinquir. Fantasmas y suicidios. Para poner punto final los extraños sucesos del submarino maldito de la primera guerra mundial. El misterio que rodea a este sumergible alemán sigue despertando el interés de muchos investigadores. Más de un siglo después de que desapareciera allá por el año 2018. ¿Qué sabemos, César? Pues que es la norilla más normal de todas las que hemos dado hoy. Madre mía. La más suavita. Madre mía. La más divertida. Y la verdad es que aterra un poco imaginarse eso. Yo creo que todavía no lo van a poder encontrar. Si lo encuentran igual lo usan los narcos porque últimamente lo usan como submarinos. Y bueno, insisto, la noticia un poco más divertida que estamos dando hoy. Sí, es algo así. Porque la verdad es que estas cosas tan extrañas, sinceramente hay algunos que somos poco... Nos creemos poco estas cuestiones. Y desde luego nos parece un poco más algo de risa o de broma que otra cosa. Pero desde luego dicen, como se dice en Galicia, las meigas, sobre las meigas, que a ver las aislas... Según la leyenda, la primera víctima de este sumergible fue uno de los operarios que trabajaba en cubierta que fue aplastado por una viga de la cubierta a la que se le soltaron las cadenas. Poco después, cuando fue lanzado al agua por primera vez en el verano de 1917, otros tres tripulantes fallecieron asfixiados en la sala de máquinas por los gases del motor, mientras comprobaban la maniobrabilidad del buque. Nadie pudo explicar por qué no salieron tranquilamente, pues les habría dado tiempo de sobra. Bueno, la realidad de este modelo de submarino en la guerra era bien distinta. En los tres primeros meses habían hundido ya más de un millón de toneladas enemigas. Durante el mes de abril, otras 881.000, estoy hablando de los tres primeros meses de 1917. Una cifra récord que hizo temer a Gran Bretaña por la victoria de los alemanes. Era un arma eficaz, pero el relato que trascendió décadas después sobre el V-65 era bien otro. Uno ve las pelis de submarinos a terra, ¿no? El verse en un cilindro metido, está en el avión uno preocupado, pero ahí abajo metido en el agua suena un poquito peor. Bueno, ponemos punto final con esta noticia que, como bien decían nuestros invitados, pues bueno, la verdad es que es la más amable, con diferencia de todas las que hemos compartido con ustedes en el día de hoy. Pepe Bonet, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, César Blanco, abogado y analista social, respectivamente. Nos vamos, pero ya que compartimos tantas pesadillas, permítanme que les haga soñar. Cierren los ojos, porque en este fin de programa les llevo al corazón de la Costa del Sol. Al Hotel Las Dunas, a este lugar mágico en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados, de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Buenas noches, señores. Hasta mañana. Volvemos enseguida. Buenas noches, señores.